Bienvenidos amigos a esta nueva sesión del Batman Arkham Asylum Como recordarán, nos habíamos quedado en esta parte de acá luego de enfrentarnos al espantapájaros Por lo que ahora hay que bajar de nueva cuenta, botando algo Y así de sencillo Batman, encuentro una bajada Así que si no estoy mal Ahora hay que ir por acá Donde estaba como cerrado, ahora hay que ir por acá Así que vamos Aquí es donde está lo de la tubela, miren Ah, ok Ahora es por acá y Y ahora introducen a un nuevo tipo de matón Pero, lo que les quería enseñar Voy Te estaba esperando Escuchando como Saz hace gritar a la abuela de la doctora Mientras tú jugabas en el mundo de los espantapájaros ¿Qué tal te ha ido esta vez? ¿Has descubierto algo de ti mismo? Cuéntame, coge una silla y cuéntame Soy todo oídos Eso me recuerda a una cosa Juraría haber oído a Saz Por aquí hay un acertijo Creo que en el otro No Ok, aquí no hay un espejo ¿No se fijaron? No, no hay nadie en el espejo Ok, bueno Esta estatua es algo No, ok Perfecto Continuemos No te muevas de ahí, Batman Escúchame con mucha atención ¡Paparro! ¡Por favor, que alguien me ayude! ¿Cómo te acerques más? Pinto la habitación de rojo con su sangre Sé que sigues ahí fuera Uy Ya puedes parar Lo siento Lo siento Siento mucho He visto a Rain Lo sé, yo Joker me amenazó Yo quería parar el experimento Intenté Intenté devolverle su dinero El Joker no admite un no por respuesta Quiere un ejército Una formación horrible y siniestra Para destruir Gotham Pero no podía hacerlo sin la fórmula La escondí pero Así que ahora tiene el veneno Y tu fórmula Dios mío Tiene decenas de litros de ese compuesto Hay un laboratorio escondido entre los jardines Está cerrado Pero las claves de seguridad para toda la isla Están en la caja fuerte del alcaide ¿Qué más está planeando el Joker? Yo que sé ¿Crees que algo de lo que dices tiene sentido? Creo que está ¡Dios mío! ¡Sal de ahí! Pobre doctora John Pero ya sabes Cómo odia Joker a los traidores Y hablando de traidores Ayúdame Ese viejo pirata Se cree que dirige este sitio O hay que estar loco Batman tenga muchas personas que pillar Chicos Si se levanta Dejarle KO Pero no os paséis El jefe se quiere en la fiesta Ahí fallé Bueno Ay cómo se Cómo se Elimina Ahí está No fallé ¿Cómo es la...? Ah sí Ay Se me olvidó cómo se hacía la eliminación en el suelo Ok Entonces Perfecto Oráculo La doctora John ha muerto ¿Has dado con la forma de pasar las puertas de seguridad? Antes de morir Me ha dicho que hay una planta de producción oculta en alguna parte de los jardines Los protocolos de seguridad de Wine Take Son a prueba de piratas Lucius ha hecho un buen trabajo Es una secuencia biométrica en dos partes que se genera cuando el alcaide usa un secuenciador de claves Y que el Joker ha destruido al volar la caja fuerte Harley Quinn tiene al alcaide Y él es nuestra única posibilidad para atravesar esas puertas Muy bien Buena suerte Un mapa siempre ayuda a aquellos que están atrapados Y aquí obviamente pues hay que escanearlo del alcaide Pero antes de irnos vamos a pasar por acá que vi que había un trofeo de Rittler Y quiero ver Creo que por aquí ya no hay nada más que ver Creo, 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 creo Creería yo Continuemos el rastro Que ahora ¿Dónde vamos a ir con esto? No lo recuerdo yo Pero básicamente ir hacia atrás Es ir hacia atrás Y a otra zona de la isla Básicamente ¿Dónde vamos a ir con esto? Aquí Si no estoy mal Tengo que bajármelos a los tres Así Vámonos de aquí Y listo Fíjate que creo que ahí hay algo Ya lo vimos Porque si no hay trampillas Porque ya lo vi Sí Increíble Bueno Retirada estratégica de aquí Como aquí Pues vamos siguiendo el rastro del Del alcaide Y aquí Creo que vamos a la Ah Cualquiera que sea sorprendido haciendo esto será Esto es una estupidez Cualquiera que sea sorprendido Se le han putado las piernas Y tendrá que hacer trucos de magia Para el esperador choker Ya está, lo he hecho Estás haciendo genial ¿Preparado para seguir? Bueno, total, que hay que seguir el rastro Y aquí solo están dando vueltas para terminar de escuchar Y aquí vamos de vuelta Para acá No, 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 no Si Joker nos manda a su novia para decirnos Que vigilemos el túnel Vigilamos el túnel Si Joker nos dice que matemos al murciélago Matamos al murciélago Una vez el Joker me dijo que matase a mi hermana ¿Y lo hiciste? Pues claro, nunca me cayó muy bien Increíble Increíble Ay, increíble Perdí el pinche combo Orale Orale No 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 había visto ese que venía A pegarme una patada voladora a la cara Uy, ¿y este cómo se consigue? Ah, ok No está tan complex La verdad Está aquí enfrente la solución Yes Solo podía haberte lo puesto Más fácil de encontrar Si te lo hubiera pegado al capó de ese vehículo tuyo Tan ridículamente ostentoso Oh, Dios mío Que las descarguen contra su café Básicamente creo que también el rastro va de allí hasta aquí creo Entonces va muy bien El que vas a hacer no te escuché No te escuché, brother Repetilo por favor Ay A veces me veo lento, eh Por la grandísima Increíble Ahí está Bien Ya solo me están dando como De 15 golpes Ya solo me como 10 Lo cual está muy bien, eh A ver qué nos dice el doctor aquí Si habla, wey Ahí está Gracias Batman Este guardia no habría aguantado mucho más ¿Se encuentra bien? Se ha dado en la cabeza cuando le han tirado al suelo Llévatelo de aquí lo antes posible Ve al edificio médico Es el lugar más seguro de la isla Bien Iré con él en cuanto pueda ponerse en pie No No No, be, be, ya Be, ya, be, ya, eh Bueno Total Que tenemos que venir aquí Ay, ahí había una rejilla Pensaba que no iban a dejar a entrar Ahora Qué pereza va A ver A ver Esa es una visión muy negativa de la vida, Víctor Sin duda Ha leído Sí, así es Aquí pone que viene de una familia adinerada Que sus padres murieron Y que perdió todo el dinero en el juego Nada de eso importa ¿Por qué siempre dice eso, Víctor? Porque lo único que importa es la muesca ¿Visto mi ojo, señorita Cassie? ¿Qué se refiere a las muescas de sus? Pues claro que me refiero a su muesca Y tengo un hueco para su muesca ¿Quiere perderte? Víctor Sanz Y órale Y bien, GG Oh, Perfe, mejora A ver ¿Qué es esto? ¿Para ejecutar combas especiales? Ah, no Sí, muy importante Porque Se ven ya enfrentamientos Donde hay más 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 gente involucrada Contra más enemigos Entonces Va a ser importante El hecho de tener De poder acceder a los combos Antes Sobre todo Con la partecita Que se viene ahorita Que hay Dios mío Creo que es aquí Donde está El Bueno, primeramente Esto Y también Un enigma Entonces Era en el otro baño Exacto Está Esos son de los que me voy acordando Mientras vamos caminando Así que Ahora También Toco entrar aquí Que es lo que se viene Que es lo que se viene Esta parte La verdad Da mucha cosita La verdad Esos son de los que me voy a hacer Esos son de los que me voy a hacer No me interesan un montón de flores Siedra Están sufriendo Me piden ayuda Y aquí está Poison Ivy Aquí Mucho cuidado Porque también hay otro Yo creo que no es ningún No, si Si ahora no damos la vuelta Cuando volvemos Ah no, todavía no Pero esta es Clayface A ver Tienes que ayudarme Tienes que ayudarme Vaya Te veo fatal A lo mejor te puedo pasar un champú Si 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 Ya me siento Mucho mejor Si Si Es una buena chica. Pero sin el terminal de mi despacho no sirve de nada. Tu terminal está destruido. Dame el secuenciador. ¿Qué? Ah, sí, claro. Es inútil. Por la mitad de las claves no irás a ninguna parte. Estamos asapados aquí. Batman nunca está atrapado. Siempre hay una salida. Siempre. Obvio. Por algo es Batman. Ok, entonces le damos a Up.